¿Qué tal? Hoy en día se vuelve mucho más normal estar hablando de inversiones. Ya la gente dice, ah, puedo comprar bitcoins hasta en el súper. Puedo ir a esto, puedo comprar acciones acá. Es un mundo que la gente hasta hace poco era como para un mercado muy exclusivo. El que tenía dinero, el que podía invertir, el que hablaba de la bolsa. Y era todo un sueño y hablar de la bolsa de valor. Hoy esto se abrió mucho más a todo mundo. ¿Cómo ves este mercado, esto de las inversiones? ¿Para todo mundo? ¿Es para todos realmente? Yo creo que sí. Yo creo que es una ventaja. Todo el mundo tiene que aprender que si uno mantiene su dinero en la casa, cerrado bajo llave, no le va a generar ningún rendimiento. La idea es que, si hablamos de verdad, las formas de, los sistemas de pensiones que hay en el mundo están caductos. No son muy eficientes. Debido a que cada vez el ser humano vive más años. Claro. Entonces tenemos más pasivos que activos. Sí. Entonces, es importante que las personas entiendan que necesitan generar sus propios rendimientos, sus propios ingresos para asegurarse un bienestar a lo largo de la vida. Lo que ves es que el ciclo de la vida te dice que los años que más dinero haces es entre los 30 y los 40. Luego empieza a decaer. O sea, ya nos amolamos, no sé qué va a ser. Necesita generar una seguridad. Necesita generar que dinero de trabajo para ti. Claro. Y todo el mundo de eso tiene que entenderlo. Si todo el mundo lo entendería, no sé, teníamos tanto de los sistemas de pensiones del Estado. Claro. Entonces, el poder llegar a todo el mundo y que todo el mundo empiece a integrarse a la educación financiera, estoy seguro que nos va a ir mejor. O sea, cuando yo era chica ya me gustaban. O sea, eso es hace como dos años. Cuando era chica es como hace dos años. No, no, yo de muy chica ya me gustaba la finanza. Sí. Pero, bueno, hay gente que nace con eso y hay gente que no. Entonces, las personas que no nacen con eso sería muy importante que se les dé una educación, que se les enseñe a manejar su dinero para que tengan un bienestar futuro. O sea, si te pones a pensar, hay una publicidad muy famosa en la Argentina que decía, si sabes de finanza, te sabes administrar. Si te sabes administrar, te va bien en la vida. Eso es algo que normalmente no te enseñan en la escuela. Por lo menos en México no te enseñan de finanzas, te enseñan de algunas cosas, matemáticas, etc. Pero es muy poco las escuelas donde te enseñen a qué hacer con tu dinero o cómo hacerlo o hasta meterlo al banco. No te lo enseñan. No es algo que te enseñen o que aprendas como tal. Algunos lo aprenden en su casa, otros te dicen, te voy a dar, hoy en día se ha puesto de moda el que, te voy a dar X cantidad de pesos, 10 pesos le vas a dar al hijo y hay las alcancías donde tienes 10 pesos para gastar, que te dan 10 pesos y tienes 3 pesos para gastar, 3 pesos para ahorrar y 3 pesos para invertir. Pero no te lo educan, es muy raro y apenas se está empezando a dar esa educación. ¿Y por qué tiene fama de aburrido? Además de... Entonces ponerle a un niño a educarlo con eso parece aburrido. El tema es encontrar la manera de que eso sea más ameno. Sí. ¿Cómo utilizar una red social de inversión? Creo que no nada más suena aburrido para los niños, para los adultos o los jóvenes. Exacto. Más que aburrido se siente complicado, porque dices, me la juego, me arriesgo, ¿qué hago? ¿A quién le pregunto? Nadie sabe. Seguramente el que le pregunte me va a querer vender. Es complicado en ese sentido, en entenderlo porque nadie entiende eso. ¿Cómo puedes entenderlo? Y también muchos economistas o gente de finanzas que hablan sobre el tema habla demasiado complicado. Sí, sí. Si subió el dólar por acá, es porque la inversión y porque Trump dijo no sé qué. Entonces es interesante empezar a buscar un poco más a los adicionados, a los que hacen eso por placer. Porque como te decía, a mí las finanzas nos gustan desde hace mucho tiempo. Claro. Entonces mi forma de explicar las cosas es más ameno, es tratar de hacerles entender, bueno, ¿por qué el precio subió? No sé, por ejemplo, la otra vez estaba explicando sobre por qué una comisión dentro de una operación se expande. Entonces le decía, si tienes una sola persona que está vendiendo naranjas en todo el mundo, si tienes otra sola persona que está comprando naranjas en todo el mundo, y el que está vendiendo quiere vender a 14, y el que está comprando quiere comprar a 10, necesitamos encontrar un punto de equilibrio. Entonces para eso entra el broker y expande la comisión para llegar al punto de equilibrio. Pero en ese mismo ejemplo, si tengo dos personas que van a vender las naranjas y uno que la quiere comprar, pues el beneficiado puede ser el que la está, y entonces puede ser que el precio baje. Pero si es al revés, también, o sea, si tengo una persona que vende naranjas y hay siete que las quieren comprar, pues el precio puede aumentar. Estoy en lo correcto más o menos tratando de hablar con, en México decimos tratando de hablar con peras y manzanas. Ah, ok. Tú no lo haces con naranjas, está bien. Sí, exacto. Lo que tiene que llegar es al equilibrio. Así funciona el mercado. Y por ejemplo, si vamos a eso, para facilitar el tema y entender lo que son las criptomonedas. Criptomonedas tienen valor por la oferta y la demanda. O sea, el valor por supuesto se los da a la tecnología que tienen de base. Pero si no hubiera oferta y demanda, y la oferta no sería una cantidad limitada, o la cantidad de naranjas que tiene el único verdulero de la ciudad, entonces el precio no subiría. Oye, eso de las criptomonedas es algo que a mí me ha apasionado, me ha gustado y que nadie entiende. ¿Sí? O sea, real. ¿Qué es una criptomoneda? Primero dime, ¿qué es una criptomoneda? ¿De dónde vale? O sea, si yo compro una criptomoneda, ¿quién me dice el valor? ¿Dambas por qué otros la quieren comprar? Pero no me sirve de nada. Tengo una criptomoneda y nada más me sirve para vendérsela al otro. ¿Dónde está un valor real o una sustentabilidad? Porque hoy viene mañana y dice, pues ahí estaban las criptomonedas, pero son inventadas. Bueno, a decir verdad, en este momento se está usando de forma muy especulativa. Sí. Tienes razón. Mucha gente que no conoce nada está invirtiendo en criptomonedas solamente porque cree que va a generar más dinero. Porque alguien compró a 50 centavos y hoy vale 5 mil. Y dice, ¡qué ricos se volvieron! Pero si vamos a la teoría básica, primero las criptomonedas tienen un valor, el valor que tiene criptomonedas, o sea, Ripple, Bitcoin, Ethereum, tienen que ver con la tecnología que tienen por detrás. La tecnología de base les da valor. Como cualquier, como un iPhone. Un iPhone tiene valor por la tecnología que tiene ese iPhone. Lo mismo pasa con las criptomonedas. ¿Cuál es la tecnología de base? Es el blockchain. Lo que en español llamamos cadena de valores. Ahora, el blockchain es lo que nosotros antes llamábamos un libro diario. Donde se registran todas las transacciones. Antes se hacía a mano, hoy es en un sistema compartido. Entonces, eso es lo que le da valor. Por supuesto que la condición de que la producción de criptomonedas es limitada hace que su valor sea más fuerte porque está el tema de oferta y demanda. Claro. Ahora... ¿Pero de qué te sirve tener una criptomoneda? O sea, si me decas, tengo un dólar, puedo ir y comprar. Tengo un peso, puedo ir a comprar y sé que mi peso me sirve para nada. Para comprar, bueno, 10 pesos a lo mejor me sirven para comprar medio litro de gasolina y un dólar me sirve para comprar esto y tengo. Si tengo una criptomoneda o centavos de criptomoneda de la que sea... ¿Por qué crees con un dólar que puedes comprar un litro de gasolina? Porque todos creen lo mismo. O porque eso llego a la gasolinera y está el dólar ahí. Y hasta el precio de la gasolina. Había una frase de Platón que decía la palabra se la cosa. Entonces, sí, hoy en día te compras con un dólar porque tú crees que el dólar tiene respaldo. Porque todos creemos en el valor del dólar. O del euro. Mañana se levanta el 90% de la sociedad y no cree más en ese papel. Claro. Hoy creemos porque atrás de eso supuestamente hay un Ford Lodeler con millones de lingotes de oro ahí que supuestamente sustentan. Bueno, el patrón oro cayó en los años 70. Lo único que sustenta que exista el dinero, o sea, el valor, es porque el gobierno dice que tiene valor. Pero en realidad, si ves, en los últimos años ha habido una impresión desmedida de dinero. Sin haber ese activo y pasivo en el Banco Central. Entonces, el dinero, como papel, dejó de perder valor. Por eso tenemos problemas de deflación en este momento que antes eran inflación. O tenemos problemas de tasa de interés negativa o casi cero. Si ves, Draghi ha estado imprimiendo dinero. Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, ha estado aprendiendo imprimiendo dinero para tratar de generar un movimiento en la economía europea. Entonces, si te pones a pensar en eso, ok, antes era, hoy es el dinero papel, antes de que no era el papel tenías sal, tenías metales preciosos, que tenían valor. Claro. Y si ahora nos ponemos a ver que ya no tengo necesidad de pagar con dinero, ¿por qué necesito ir con un billete a pagar algo si puedo pagarlo desde mi teléfono o puedo pagarlo desde el... Es algo que se está introduciendo hoy en día muy fuerte en México. Ya lo puedas pagar con tu teléfono. Exacto, y esa es la evolución del sistema financiero, la evolución del dinero. El dinero evoluciona. El dinero como papel, propiamente dicho, que usamos hoy, no existía hace años, muchos años atrás. A lo mejor intercambiaban cabezas de ganado o metales preciosos. era el trueque, el famoso trueque que tenía un cierto valor. Exacto. A medida que el ser humano evoluciona, va teniendo distintas necesidades. Y en función a esas necesidades, tiene que cambiar el formato de dinero. Claro. Ahora, pero dime algo. Dentro de todo esto, digamos, los bitcoins son como los puntos que te dan una tarjeta y te dan ciertos puntos y luego puedes usar esos puntos porque tienen un valor. O puedes invertir. Pero manejar todo esto se ve como medio imposible de repente para todo mundo. O sea, de repente quiero, bueno, invierto acá, quiero acá. De repente empieza a subir gente que te dice, no, yo invertí en la bolsa de valores porque Apple es la nueva plataforma pero Apple cayó porque su iPhone truena y este se vuelve, bueno, invierto, no invierto, compro, ¿qué no compro? Existe alguna manera de hacerlo esto. Todo tiene riesgo, pero un poco más consciente de aprender porque tú lo dijiste, haces dinero entre los 30 y los 40, pero a lo mejor a los 40 tienes algo de dinero y quieres, no puedes poner un negocio. Y quieres tener algo un poco más fácil entre comillas de manejar pero invertir de repente se vuelve, mejor lo meto al banco y que me dé rendimiento. Hoy en día, gracias, esa es la cara, no es la mejor opción y la metes y ya estás. Hoy en día hasta el banco te dice, no, no, lo voy a meter en un fondo de inversión y tú te quedas ¿en qué? ¿hay alguna manera de hacer eso? A lo mejor, ¿cómo es desde tu celular y hacerlo práctico, de hacerlo entendible? Yo como economista que me dedico bastante al mercado, sin embargo, no tengo tiempo para hacerlo por mí misma. El mercado de criptomonedas es un mercado muy volátil, entonces no tengo tiempo. Entonces, en E-Toro tengo la ventaja de poder invertir en el copy-span. El copy-span es una herramienta de inversión que el equipo de trading de E-Toro administra por mí los fondos e invierte las criptomonedas y las rebalancea y funciona como se va moviendo el mercado. Entonces, con un solo clic ingreso a las criptomonedas agregando una cierta cantidad de dinero y se me diversifica y se me cubre del riesgo y tiene una rentabilidad consistente. ¿E-Toro qué es? ¿Es una plataforma? ¿Es que me dices con un solo clic pero qué es? ¿Entro en mi computadora? ¿Qué es E-Toro? ¿Qué es E-Toro? O sea, qué buena onda. ¿Y solo es para criptomonedas? Porque no todos podemos invertir y todo el mundo creemos en las criptomonedas como tal. ¿Creemos más en que va a salir el nuevo Samsung o va a salir un nuevo auto de Ford o China va a salir en el mercado? ¿Qué es E-Toro? Porque elegiste pero no entiendo qué onda con eso de... E-Toro es un... Bueno, uno ya está muy acostumbrado, ¿no? Pero E-Toro es un bloque financiero que tiene una plataforma social de inversión. Entonces, todo el mundo puede entrar en ella, saber lo que otras personas hacen, compartir información financiera con otras personas. Entonces, yo le puedo preguntar a alguien que vea, aunque no lo conozca, es casi casi como los juegos donde jugaba yo contra alguien del mundo X en el celular que no sé ni qué onda y que me puede dar una paliza puedo jugar o en el Xbox los que juegan que están jugando FIFA contra alguien más. ¿Aquí puedo entrar y estar haciendo algo con alguien del otro lado del mundo? Exacto, y la mayor ventaja es que uno se empieza a sentir menos solo. Porque generalmente cuando uno invertía en el mercado financiero se sentía un poco solo. Sí. Ahora puedes intercambiar con otra persona que tenga interés. Porque a lo mejor llegas a tu casa y le empiezas a hablar a tu esposa de criptomonedas y dices, bueno, pues ahora tengo... Sí, no, gracias. Sí, no, sí. Sí, mi amor. La criptomonedas es buenísima. Me das dos para el super. Claro. Entonces, esto lo puedes compartir información financiera o tus intereses financieros con otras personas en cualquier parte del mundo. Y aprovecharte de los conocimientos de otras personas. Puedes copiar lo que ellos hacen. O sea, hay una opción de entrar al perfil de esta persona así como entras al perfil de Facebook. O sea, yo puedo entrar a tu perfil que ya estoy una inversora y decir, yo quiero copiar lo que haga tal. Exacto. Y verlo. Y se reproducen tus operaciones automáticamente. Las de mis operaciones en sí. Pero si tú tienes dos millones de dólares para invertir y yo solo tengo doscientos, ¿cómo te voy a copiar? No es tan foda. Tendría que buscar alguien que tenga la misma cantidad de dinero que yo. No, se abren proporcionalmente. Es por una cuestión porcentual. Si yo tengo... Si tú tienes diez mil dólares y yo tengo mil y tú abres una operación con el diez por ciento de los diez mil dólares, a mí se va a abrir con el diez por ciento de los mil. Perfecto. Entonces, la rentabilidad va a ser similar a nivel porcentual. Claro. A nivel absoluto no, por supuesto, porque tú tienes diez mil y yo tengo mil. Claro, tú vas a tener de tus rendimientos más altos en volumen total, pero en porcentaje. Probablemente estemos muy similares porque te estoy copiando a ti y se esté manejando eso. Exacto. Y la gran ventaja es que estás entrando a varios mercados a la vez, porque dentro de todo tienes divisas, índices, criptomonedas, ETFs, y alguien me explica qué es todo eso, o sea, porque me hablas que tengo divisas, tengo esto, o sea, ya me volví, divisas ya sé, puedo invertir en dólares, compro dólares, compro euros, libras, pesos mexicanos, eso es entendible, criptomonedas, pues ahí le compro y a ver si suben o todo. Bitcoin, Repel. Pero hablaste de índices, de esto, de luego uno invierte en oro, en otro, todo eso me lo explican un poquito en Ito Oro, o sea, lo puedo aprender a manejar, o sea, o es simplemente meto mi dinero y que se maneje o voy aprendiendo. No, al poder ver lo que otros hacen y poder preguntarle, puedes ir entendiendo. Por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? A Alemania le va muy bien, entonces yo quiero invertir en Alemania, pero no sé invertir en Alemania. Pero ahí estoy viendo que alguien está invirtiendo, alguien alemán, porque en el entorno hay gente de todo el mundo, alguien alemán está invirtiendo en el índice alemán. ¿Qué es el índice alemán? Una composición de acciones alemanas. Entonces, o por ejemplo, el IBEX, el IBEX 35, una composición de acciones, las 25 acciones más fuertes de España, entonces podría invertir en ese índice. Y si yo no sé invertir en ese índice porque es riesgoso y es difícil, pues puedo confiar a alguien que lo haga. Todo eso lo puedo hacer dentro de Ito Oro. Exacto. Con respecto a ETFs, ETFs son fondos de inversión, que pueden estar divididos por cuestiones geográficas o por una materia prima, por ejemplo. Tú puedes invertir directamente en oro, dentro del oro, o sea, en la materia prima oro o en la materia prima petróleo, o bien puedes invertir en empresas, en la composición de empresas que generan oro. El juego que justamente te iba a preguntar, ¿se acuerdo? Cuando me dices, puedo irte copiando y a ti te gusta invertir en autos y a mí en tecnología, ¿puedo agarrar y decir, bueno, quiero invertir? A mí solo me gustan empresas de tecnología porque eso le entiende un poquito, o en deportes, no sé, en algún tema así medio especial o medio loco, en metales, en esto. ¿Puedo escoger invertir únicamente en un tipo de área que me guste y que le entiende un poquito, o por lo menos seguir las noticias de ahí y decir, no puedo seguir noticias de ganado, de oro, de agricultura, no puedo, quiero seguir nada más noticias de cómo va la tecnología. Yo te digo lo que yo haría. Tú puedes crear las listas de seguimiento como tú deseas, creas una lista de seguimiento de los activos que quieres ver, pero yo te digo lo que yo haría. Yo invertiría por mí misma en lo que yo sé, en lo que yo sigo o en lo que a mí me interesa. Pero por otro lado, como es importante diversificar el portafolio y diversificar no implica invertir en otros activos de diferente nombre, sino invertir en activos que no tienen relación. Eso te disminuye el riesgo. Entonces, ok, a mí me encantan los videojuegos y voy por la calle y veo que todo el mundo está adicto a los videojuegos. Entonces, entiendo que eso es un mercado en el portafolio invertir. Yo puedo invertir en In The Game, que es un copy fund de videojuegos. Eso también dentro de Itoro, los copy funds están dentro de estos que son por tema o cómo es? Por tema, así, es inversión temática. Entonces, puedo invertir en la cantidad de acciones de videojuegos que Itoro me la administra. Pero por otro lado, en mi portafolio también puedo tener petróleo, porque yo manejo el petróleo, porque conozco, porque es mi sector, porque trabajo. Porque le echo gasolina al coche. Claro. Pero también, ¿sabes qué? Me gustaría que para diversificar, creo que los países asiáticos están muy bien, pero yo no conozco nada sobre Asia. Entonces voy a copiar a un chino que está invirtiendo en acciones de Asia. Sí, hay que copiarles a los chinos, ellos nos copian todo, ahora hay que copiarles a ellos, ellos saben hacer dejo. Claro. Y entonces así, tengo un portafolio de lo que a mí me gusta y de lo que sé, pero también diversifico con otros activos que no conozco. Oye, pero dijimos que les puedo preguntar a todos, o a los que sigo les puedo preguntar. Lo primero es y me contestan, o sea, yo me imagino un cuate, o sea, si te pregunto a ti, seguramente no me vas a contestar, pero si les pregunto a muchos, me van a contestar y dos, no hablo su idioma, o sea, que dijiste a los chinos, yo no les puedo hablar a los chinos y decirle, oye, ¿dónde inviertes? Y me imagino su respuesta, me hice en YouTube. ¿Qué dijo? Bueno, es algo muy divertido eso, Sí. Porque a veces hay conversaciones, uno le escribe a otro, ¿no es cierto? Le hace una pregunta, ahora, un español, los españoles no hablan mucho inglés, entonces el español escribe en español a alguien que habla inglés, entonces el que habla inglés le contesta en inglés, pero como hay traducción, puedes apretar una traducción simultánea, el español lo lee en español y le vuelve a contestar en español, el otro le contesta en inglés, y después se mete al que habla alemán, y escribe en alemán, pero siguiendo la conversación. Ah, muy interesante, o sea, se lo puede ir traduciendo, oye, y le puedes preguntar cualquier cosa, porque yo sí me imagino que si te estuviera siguiendo, te preguntaría de inversiones, de todo, y hasta qué hora sales, como se dice aquí en México, a qué hora vas al pan para acompañarte, ¿no? O sea, ¿qué sucede en esta red social? Porque puedes preguntar de todo, comentar, te contestan, te tienen que contestar, no te tienen que contestar, te puedo invitar a salir, ¿cómo sucede en esto? Bueno, sí hay un filtro, nosotros nos cuidamos mucho del ecosistema, es un ecosistema financiero, o sea que, pero mucha gente a veces empieza a conocer, y terminan conociéndose especialmente, en España a veces salimos a cenar varios inversores juntos, o sea, hacemos discusiones muy interesantes, pero, lo que vas a preguntar es lo que te interesa, o sea, si eres un inversor que tú entras en su portafolio, porque todo el tiempo puedes ver los portafolios, que si ellos quieran pueden tener el portafolio público, entonces tú entras o no tenerlo público, y tenerlo yo a hacer mis cosas sin que me estén viendo, exacto, pero si usted entras al portafolio público y ves que tiene acciones de Sberbank, que es el segundo banco más grande de Rusia, tú no conoces nada sobre Sberbank, entonces lo escribes y le dices, sí sé que ahí van a estar, van a ser patrocinadores del mundial, ah, ok, bueno, entonces me parece muy interesante si van a ser patrocinadores del mundial, parece que van a hacer bastante dinero, entonces, quiero saber un poco más sobre Sberbank, entonces puedo entrar al perfil de la acción de Sberbank y conocer a las personas que invierten en Sberbank como de Toro y ahí poder conversar con ellos todo el tiempo, la verdad que a veces uno, yo estoy todo el día en este tema, pero a veces es como que te, no sé, están mirando otra cosa y de repente se lleva una notificación de Toro de que subió el petróleo, entonces entras y ya ves una cantidad enorme de comentarios de que están diciendo, bueno, ahora voy a entrar en corto, ahora voy a entrar en largo, ahora voy a comprar, ahora voy a vender, porque subió, te dan la explicación, cuando fue la crisis de Franco Suiza en el 2015, todo el mundo, yo estaba comentando que está pasando en el mercado, o sea, porque pasó, que todo el mundo te dio esta oportunidad. Claro, oye, esto es muy similar a lo que hoy en día se ha vuelto hiper popular en todo el mundo que es el fútbol fantástico, en el americano, que la gente entra, participa y quiere estar porque estás compitiendo con el otro y estás jugando y estás con esto y porque estás interactuando, ya eres parte del deporte y hoy en día el fútbol americano, el fantástico este, genera inversiones y cosas impresionantes, se volvió divertido, algo donde la gente no participaba, hoy en día pueden participar, es algo de lo que tú has podido hacer con eToro, poder participar, como tú dices, interactuar, comentar, lo que dijiste es eso, subió, estás jugándole a eso, ¿cómo te fue? No, pues es que subió la acción, es mega no, o sea, puedes estarlo haciendo. Exacto, todo el tiempo y además recibes notificaciones y tienes por supuesto el permiso en el teléfono, recibes notificaciones de lo que va pasando con los activos todo el tiempo, o sea, si bajas y subes, puedes ponerte alarmas y decir, bueno, mira, si está en este precio yo compraría, entonces me pongo una alarma para que me avise cuando llegue ese precio. todo eso es una aplicación que yo la bajo al celular que tú la dices como dices de eToro, creo que el mayor problema que tiene eToro, ¿sí? Es que una vez que la tengamos con las notificaciones y con todo eso nos vamos a volver hiper fans de eso, ya ni quien va a ver el americano, ni quien va a ver otra vez. Pero es un poco adictivo. O sea, tira, debe estar muy divertido, o sea, yo ya estoy por bajarla, ¿por qué? Aparte otra cosa, uno se empieza, empiezas a ver los gráficos y a lo mejor estas horas, por ejemplo, cuando salen las nóminas no agrícolas en Estados Unidos, que es los primeros viernes de cada mes, que es la creación de puestos de trabajo no agrícolas en Estados Unidos en el último mes, el euro dólar se mueve un montón, porque por supuesto influye directamente al dólar. Entonces todo el mundo está ahí mirando con la aplicación cómo se mueve el gráfico y los comentarios que hacen otras personas. Debe estar bien interesante, oye, pero seguramente, o sea, ya sé, la quiero bajar a mi celular, uno, ya la puedo bajar en México, porque seguramente hay muchas aplicaciones que dicen, aplicación no disponible para el mercado mexicano o para la zona en la que estás tú, ya la puedo bajar en México, dos, tiene costo, tengo que comprar, la puedo usar, puedo probarla, ¿cómo empezaste tú? ¿Cómo funciona si yo quiero ya empezar? Primero tenemos usuarios mexicanos, ¿no? Sí. que han llegado a eToro por criterio propio, la puedes bajar directamente al Apple Store o al Google Market, se llama eToro Social Trading, la bajas y simplemente tienes que, bueno, completar el perfil, te hacen algunas preguntas para conocer qué sabes de finanzas para poder ayudarte mejor y luego puedes, dentro de la aplicación, en el teléfono o bien en el ordenador, pues... Ah, ¿puedo duplicar mi cuenta en los dos lugares? Sí, todo el tiempo, o sea, en el ordenador no tienes que bajar ninguna aplicación, lo haces directamente de la página. Entonces, lo que puedes hacer es tenerla en real o en virtual. Si la tienes en virtual, tienes 100 mil dólares virtuales, tú no puedes estar practicando y viendo cómo te sientes y aprendiendo y experimentando. Si luego la quieres tener en real, pues tienes dinero en la real y empiezas a invertir. Y también puedes utilizar la virtual para hacer algunas estrategias y probarlas cómo funcionan. ir jugando con eso también. Antes de pasar a la real. Perfecto. Oye, entonces ya la bajamos, ya todo, nos ponemos a trabajar y ahí te buscamos, ¿verdad? Porque seguramente después de esta entrevista todo el mundo va a decir, ¿dónde está Tali, Tali? Yo quiero a Tali, ¿verdad? Este, pues habrá que hacerlo. Qué bueno que ya lo podemos bajar en México, qué bueno que lo podemos hacer y qué bueno que además podemos aprender con ella, que creo que es una parte, creo que se la tendríamos que dar a nuestros hijos también y a los jóvenes también para que empiecen a ver este mundo que antes existía, que era, que es importante, pero hoy es casi, casi una necesidad. Exacto, fue una forma de llegar al público en general y que las finanzas lleguen a todos. Perfecto. Es, digamos que sacamos un poco lo aburrido, siempre y cuando, como te dije, apenas abrí la plataforma que hacen preguntas para saber cuál es tu nivel de conocimiento y poder protegerte del riesgo y eso es lo más importante porque dentro de la educación financiera hay que siempre aclarar que existe riesgo en tu mercado. Pues muchísimas gracias, gracias por orientarnos en esto, gracias por decirnos un poco más de estos mercados y por introducirnos a esta plataforma que tú usas, que es Citoro, que suena fabulosa, ¿sí? Y habrá que empezar a probar al ratito para estar, si no la quieren hacer para invertir, búscala para conocer a Tali, vale la pena. Muchas gracias. 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 Gracias.